Esta es tu realidad, me lo oyer La calle es su casa y nosotros es su familia Entiéndalo ¿A poco mojaste tu brocha en ese botezote? ¿Qué, güey? Profesina ¿A poco me vas a rir con el cuento de que Se está creyendo eso de que va a llegar a ser luchador profesional No, hombre, bájese de su nube ¿Qué pasó, comandante? ¿Ya no se puede cotorrear? ¡Suelta! Mira, mamá, más te vale no meterte en cosas que no te importan, ¿sí? No le contestes así a mi mamá Mira, mamá, vos, tú cállate Tú no eres nadie para opinar y mucho menos para meterte en mis cosas ¿Quieres a tu güey? ¿Por qué le pregunta? ¡Au! ¡Suéltalo, cabrón! No te mueres Nada más nos estamos divirtiendo ¿Verdad, cabrón? Un par de bajetes ¡Gracias!